Buenas tardes licenciado, buenas tardes doctor, muy buenas tardes, buenas tardes Lick, buenas tardes licenciado, buenas tardes licenciado, buenas tardes, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno jóvenes, ¿tienen alguna consulta, alguna pregunta antes de que comencemos la clase? No, doctor. Bueno. Correcto. Vamos a esperar unos dos minutos mientras se incorporan más compañeros y comenzamos. Gracias. 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 Bueno, vamos a comenzar. Gracias. Estimados alumnos, muy buenas tardes. Gracias. Bueno, aquí tenemos ya la presentación. Bueno, estimados alumnos, la semana pasada comenzamos a trabajar la redacción generativa. Dijimos que la redacción generativa tiene como propósito comenzar el proceso de redacción desde el momento en que concebimos las ideas. O sea, redactar no es el mero hecho de sentarnos frente a la máquina a escribir, a redactar, sino que primero tenemos que concebir las ideas que posteriormente vamos a plasmar. En el papel. En el papel. De lo contrario, si no tuviéramos claridad acerca de qué vamos a escribir, pues sencillamente lo que pondríamos en el papel es un montón de letras, signos, sin mayor coherencia. ¿Verdad? Porque lo fundamental de un texto, aparte de la técnica de la redacción, lo fundamental son las ideas que plasmamos. Es lo que transmitimos a las demás personas por medio del texto. ¿Verdad? Entonces, la semana pasada trabajamos la lluvia de ideas. ¿Verdad? Dijimos que la lluvia de ideas es un conjunto de ideas que vamos a plasmar en un papel y posteriormente de ellas vamos a elegir las que consideramos más importantes, que pueden ser tres, cuatro, cinco, seis, las que cada persona decida desarrollar. Recuerden ustedes que la lluvia de ideas, el acopio de las ideas, ese es un proceso meramente personal, muy íntimo. Eso ustedes no se lo deben mostrar a nadie, pues, porque es un proceso muy personal. ¿Verdad? Es el proceso en el cual ustedes están poniendo en orden sus ideas en cerebro. Y por lo tanto, es un asunto privado, íntimo, de cada quien. ¿Verdad? Entonces dijimos, primero hacemos la lluvia de ideas, posteriormente de esas ideas seleccionamos las más importantes. Ese fue el proceso que vimos la semana pasada. Ahora le vamos a dar continuación. Fíjense que vamos a trabajar del esquema gráfico al bosquejo oracional. Aquí ustedes se van a dar cuenta que hay elementos muy parecidos a los que hicimos durante la lectura académica. Son procesos que corren paralelos. ¿Verdad? Son procesos que nos vamos adecuando a cada una de las necesidades. A cada una de las necesidades que tenemos para desarrollar el texto. ¿Verdad? Entonces, vamos a comenzar. Sigue contando lindos. Vamos a ver, entonces. Es que así es difícil poder concentrarse. Estar admitiendo alumnos y estar... Voy a esperar un minutito. Solo el siguiente alumno lo vamos a dejar entrar y después voy a esperar unos 15 minutos y entro a los que estén pendientes para que no se nos desvíe la atención. Bueno, ya no hay tonal. Entonces, ahorita hasta el 15 minutos voy a ingresar a alumnos. Entonces, les decía que vamos a trabajar, después de la lluvia de ideas y de seleccionar las ideas más importantes, vamos a trabajar el esquema gráfico y los pasos que nos llevan al bosquejo oracional. Y aquí tenemos, la lluvia de ideas es una secuencia de palabras o de frases cortas relacionadas con un tema que nos interesa. Cada idea ocupa un reino, el orden es casual y se colocarán en forma desordenada conforme el fluido. Después de iniciar la lluvia de ideas, el siguiente paso es organizar y jerarquizar nuestros hallazgos. En una hoja de papel se dibujan las asociaciones de palabras e ideas que se nos ocurrieron. Se define el tema central, cada idea debe ubicarse en torno al tema central. Hasta ahí fue donde vimos la semana pasada. Ahora, vamos a ver el esquema gráfico. Este es similar al esquema gráfico que ustedes desarrollaron en la lectura académica. Solo que aquí lo van a hacer para el texto. El esquema gráfico consiste en organizar y jerarquizar las nociones plasmadas en la lluvia de ideas. Es una forma visual de representar nuestro pensamiento antes de redactar un texto. Se parte del criterio de seleccionar las ideas que consideramos importantes o que podrían ser generadoras de nuevas ideas. Vamos a ver. Entonces, para seguir los pasos, después de la lluvia de ideas, seleccionamos las dos, tres, cuatro ideas principales. Es precisamente esto lo que estamos viendo acá. Porque aquí tenemos Estado Democrático Derecho, es el título de nuestro, es el tema central de nuestro trabajo. Y aquí tendríamos las tres ideas que rescatamos de la lluvia de ideas. Descantamos de la lluvia de ideas, Estado, Derecho y Estado de Derecho. ¿Cómo pudimos haber seleccionado otras ideas, verdad? Pero en ese caso seleccionamos estas. Entonces, es importante, es necesario verificar si el esquema es lógico y coherente. Las ideas secundarias deben derivarse de lo principal y estar relacionadas. Para comprobar si es correcto, se puede hacer una oración que involucre todos los elementos para ver si tiene lógica y coherencia. Entonces, vea. Aquí tenemos Estado Democrático Derecho. Estado Derecho. Estado de Derecho. Entonces, para ver si este orden es lógico, lo hacemos de esta manera. Buscamos una oración. Decimos, el Estado Democrático, ¿Ven? Es un Estado que respeta las garantías fundamentales del marco jurídico y permite la existencia de un Estado de Derecho. Ahí está. ¿Verdad? Perdón. Ahí está. Escaván lo que dice acá. El Estado Democrático es un Estado que respeta las garantías fundamentales del marco jurídico que permite la existencia de nuestro derecho. ¿Cómo lo pueden simplificar? El Estado Democrático está conformado por el Estado, el derecho, y dentro del derecho tenemos un Estado de Derecho. Entonces, vemos que tiene lógica. Hasta el momento hemos visto un esquema básico, ¿Verdad? Este esquema. Ahora vamos a trabajar un esquema con ideas derivadas. Este también ya lo hicieron ustedes. Vamos a ver. Aquí estamos. Esquema gráfico con ideas derivadas. El siguiente paso es definir las ideas derivadas. Cada idea secundaria tendrá a su vez ideas derivadas. ¿Verdad? Aquí tenemos. Se recuerda que trabajamos en el esquema gráfico de la lectura académica. Los elementos. Entonces, pues, esto es el esquema de ideas derivadas. Vean, en la parte superior tenemos Estado Democrático de Derecho. Tenemos Estado con sus elementos, o sea, las ideas derivadas. Estado, surgimiento, evolución, Estado Democrático. Del otro lado tenemos Derecho. De Derecho se derivan Ley como voluntad general, Ley y Orden. Y por último, Derecho y Equilibrio Social. En el lado derecho tenemos Estado de Derecho, del cual se derivan Estado y Derecho, Origen y Evolución, y Estado de Bienestar. Como ven, es este mismo que hicimos acá. Solo que aquí ya le agregamos los elementos o ideas derivadas. Es este mismo. Aquí lo tenemos. ¿Por qué hacemos este proceso? Porque, si bien tenemos una estructura muy sencilla, muy elemental, tenemos que hacer que cada una de estas ideas principales genere nuevas ideas. Así es como trabajamos la redacción generativa. ¿Ven por qué se llama redacción generativa? Porque está generando nuevas ideas. Así, entonces, de Estado hemos generado nuevas ideas, de Derecho hemos generado tres ideas, y de Estado de Derecho generamos otras tres ideas. Este es el proceso lógico de la redacción generativa, por eso se llama redacción generativa, redacción generativa de ideas. ¿Para qué sirve este esquema? Sirve para ordenar nuestras ideas entre principales, secundarias y derivadas. Vean, lo que hicimos acá fue pedirle a nuestro cerebro que hiciera un esfuerzo para concretar nuevas ideas. De esta manera, se puede atravesar un orden en la jerarquía y secuencia del texto que voy a trabajar. ¿Permite dividir el texto por áreas, capítulos o capítulos? ¿Cómo es eso? Pues vean, ya aquí tenemos Estado Democrático de Derecho. Si ustedes se dan cuenta, ya es una estructura más compleja. Tenemos Estado, por ejemplo, podríamos empezar a escribir Estado. ¿Qué es el Estado? Y ahí tenemos que el Estado, podemos desarrollarlo en función de su surgimiento. ¿Cómo el Estado ha evolucionado? Ha ido cambiando a lo largo de los siglos, de las décadas y de los años. ¿Y por qué no tenemos Estado Democrático? O sea, el Estado hace que espero ya le damos una connotación de Estado Democrático. La segunda idea es Derecho. De ella, como ven, hemos desarrollado Ley. ¿Qué es la Ley? La Ley entendida como Voluntad General. De ahí también vemos que se desprende Ley y Orden. ¿Cuál es la relación entre la Ley y el Orden? Y en tercer lugar tenemos Derecho y Equilibrio Social. Entonces, aquí vemos cómo vamos articulando cada una de las partes y le vamos agregando otros elementos. Ven, aquí Derecho y Equilibrio Social. Aquí estamos hablando entonces de Derecho y la Sociedad en la cual se crea el Derecho. Y por último tenemos Estado de Derecho. Estado de Derecho lo asociamos Estado y Derecho. Evolución y Origen del Estado de Derecho. Y por último, Estado de Bienestar. Entonces, después de haber tenido nuestro esquema de ideas derivadas, pasamos a la siguiente fase, al bosquejo tópico. Este es el que ustedes también ya desarrollaron en la redacción, en la lectura académica. Un bosquejo es un diseño, un proyecto y un texto que contiene los elementos esenciales. Un tópico es un tema. De esa manera, vamos a bosquejar el contenido de un tema. Bosquejar es dibujar los elementos más generales del texto. El bosquejo tópico se puede trabajar inmediatamente después de la lluvia de ideas o luego de realizar el esquema. Por orden, es mejor la lluvia de ideas, el esquema gráfico y el tercero, el bosquejo tópico. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir ir desarrollando con más claridad nuestras ideas. En realidad, el bosquejo tópico es como si hiciéramos el esqueleto de nuestro trabajo escrito. Bien, aquí tenemos la escritura del bosquejo tópico. En la lectura académica le llamamos esquema decimal, ¿se recuerdan? Le llamamos esquema decimal, aquí le llamamos bosquejo tópico. Tenemos el tema 1, idea secundaria, en los que se darían 1.1, y luego los elementos 1.1, 1.1, 1.2. Y posiblemente lo de abajo, ¿verdad? La idea secundaria. Aquí tenemos las dos. ¿Ven? Es el mismo. Primero trabajamos el esquema gráfico. Esquema de ideas derivadas. Y luego hacemos el esquema decimal o esquema tópico. Si se dan cuenta, es exactamente lo mismo. Lo que hemos colocado en orden decimal es lo mismo que tenemos en el esquema gráfico. Si ustedes desean, a partir de esta estructura ya pueden empezar a redactar. Porque ya tienen claridad acerca de los pasos y de todas las partes que va a involucrar su trabajo. Gracias. Ahora veamos el bosquejo oracional. Recuérdense esta estructura. Porque con esa estructura es con la que vamos a trabajar el bosquejo oracional. Después de elaborar el bosquejo tópico, cada idea debe convertirse en una oración. Y vamos a utilizar dos tipos, ¿verdad? Las oraciones principales son aquellas que lideran, orientan o dirigen el contenido de un parámetro. Las oraciones secundarias son subordinadas, son las que desarrollan, amplían o explican los puestos de la oración principal. Como se dan cuenta, seguimos la misma estructura que hicimos con la lectura académica. Solo que en esta ocasión lo estamos haciendo con la relación generativa. Y aquí tenemos, vean, esta es la estructura decimal que tenemos, ¿verdad? Es el bosquejo oracional, es bosquejo gráfico. Entonces, a partir de este, es que cada una de estas partes se va a convertir en una oración. Por ejemplo, Estado. De Estado va a surgir una oración. De surgimiento va a surgir una oración. De evolución va a surgir una oración. De Estado democrático va a surgir una oración. Y así sucesivamente. Aquí lo tienen, ven, el Estado. El Estado se organiza para garantizar el bienestar de sus miembros. Y ahí, 1.1, surgimiento. Surge la propiedad privada y las clases sociales. El 1.2, evolución. Ha evolucionado desde el autoritarismo hasta el estado de bienestar. Y el 1.3, Estado democrático, y lo convertimos. El Estado democrático se caracteriza por el bienestar de la población. Y entonces ya seguimos con la número 2. El Estado surge para normar las relaciones sociales. Aquí está el 2, ¿verdad? 2.1, es un artículo que tenemos. 2.2 y 2.3. Ahí está. La ley persigue envolver la anarquía y el despotismo. El derecho se encarga de ordenar las relaciones sociales. Y el derecho tiende a mantener el equilibrio social. Y pasamos al número 3. Número 3 está aquí. Estado de derecho. 3. Estado de derecho es producto de transformaciones históricas. 3.1, se origina a partir del Estado liberal. 3.2, ha evolucionado de acuerdo con el desarrollo del capitalismo. Ahora, el siguiente paso consiste en convertir las anteriores oraciones en un párrafo. El párrafo es una unidad de conocimiento que está integrada por una oración principal y varias oraciones secundarias o subordinadas. Se recomienda que un párrafo tenga un promedio de entre 4 y 6 oraciones. 4.3, recuérdense jóvenes, porque después ustedes escriben cuando uno les pide un trabajo, les piden párrafos interminables o solo escriben oraciones separadas. Por eso dice, el párrafo es una unidad de conocimiento que está integrada por una oración principal y varias oraciones secundarias o subordinadas. Se recomienda que un párrafo tenga un promedio de entre 4 y 6 oraciones. Entonces, vamos a ver, ¿qué es lo que estamos planteando aquí? Bueno, ustedes tienen aquí su esquema, ¿verdad? Entonces, de estado, ustedes van a desarrollar una oración. De esa oración, ustedes van a elaborar un párrafo, porque la primera es la oración principal. La siguiente es que de 2 a 3, 4, 5, 6 oraciones van a ser las subordinadas para esa oración que surgió de estado. Luego, tenemos surgimiento. De surgimiento, vamos a trabajar el esquema decimal, que es de surgimiento elaborar una oración. Y de esa oración, vamos a ponerle oraciones secundarias, ¿verdad? Hasta crear un párrafo. Y así sucesivamente. Esto es lo que ya habíamos visto, ¿verdad? Un párrafo podría estar pegado así. Una oración principal, dos o tres oraciones explicativas, dos o tres oraciones aclarativas o que ejemplifica. Veamos cómo se ha transformado el ejemplo. Estamos hablando de esto, ¿verdad? Esto mismo. Aquí lo tenemos, ¿verdad? Entonces, aquí ya tenemos las oraciones que surgió de cada una. Lo que les decía, ¿verdad? Convertir en un párrafo. Y ahí está. Un párrafo podría estar integrado así. Una oración principal, dos o tres oraciones explicativas, dos o tres oraciones aclarativas o que ejemplifica. Ahora veamos cómo se ha transformado el ejemplo. Y lo tenemos. Veamos todo el proceso. Primero tenemos Estado Democrático Derecho. Aquí tenemos el esquema. Ven, aquí tenemos. De Estado. ¿Verdad? ¿Verdad? Aquí está el Estado, ¿verdad? Entonces, Estado tenemos. El Estado se organiza para garantizar el bienestar de sus derechos. ¿Ven? Cada una de ellas tiene oraciones. El derecho surge para normar las relaciones sociales. Y de ahí cada una de ellas tiene oraciones. Ahora, de cada oración se desarrolla un párrafo. El Estado. ¿Ven? El Estado se organiza para garantizar el bienestar de sus miembros. Ese ha sido el objetivo por el cual se han constituido las oraciones, las sociedades a lo largo de la historia. Fue así como surgió de esa compleja estructura política y jurídica. Su creación va siendo, va siempre paralela a la defensa de los principios básicos de solidaridad interna y externa. De ahí que en la Constitución Política de Guatemala se establezca que el Estado es el responsable de la promoción del bien común. ¿Ven? De una palabra creamos una oración y de esa oración desarrollamos un párrafo. ¿De dónde obtuvimos ese texto que sale de cada palabra? Bueno, recuérdense ustedes que dijimos al principio que ustedes van a hacer este proceso después de haber hecho la investigación y haber leído textos y haber hecho sus fichas y ya están listos para empezar a redactar. Ahí está la respuesta. Estas oraciones ustedes las extrajeron de su investigación. Ver 1.1, surgimiento. Y ahí tenemos las oraciones y el párrafo completo que se desarrolló a partir de esa palabra. Bueno, jóvenes, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, licenciado. ¿Les quedó claro, jóvenes? Sí, está. Sí, licenciado. Bueno, entonces hagamos un ejercicio. Vamos a ver. Necesito que ustedes hagan una lluvia de ideas sobre la Universidad de San Carlos. Y después de eso vamos a hacer todo el proceso. Primero, la lluvia de ideas, van a seleccionar las ideas principales y después de eso van a hacer un esquema, un esquema gráfico. Entonces, se lo voy a anotar acá, un esquema gráfico. Bosquejo tópico. Bosquejo oracional. Vamos a ver. Hoy te voy a dividir acá. Gracias. 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 Bueno, vamos a ver entonces. Entonces, vamos a trabajar la lluvia de ideas. Gracias. Vamos a ver ahorita. Vamos a ver ahorita. Ahí estamos. Eso es lo que vamos a trabajar. Yo les digo que van a hacer el ejercicio con Universidad de San Carlos. Bueno, vamos a ver. Necesito que hagan esta tarea. Entonces, les repito, ¿qué vamos a hacer? Se recuerdan que hoy trabajamos todo lo referente desde el esquema gráfico al bosquejo oracional. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Van a usar el tema Universidad de San Carlos para hacer una lluvia de ideas. Después de la lluvia de ideas, van a seleccionar las ideas principales de esa lluvia. Posteriormente, con esa información van a hacer el esquema gráfico. El esquema gráfico van a trabajar el bosquejo tópico. Y ahí van a hacer el bosquejo oracional y después van a desarrollar paráfrosos. Bueno, jóvenes. ¿Alguna duda, jóvenes? Licenciada, esta presentación ya la va a colocar en, la va a compartir en la plataforma. Sí, pero esto lo tienen ustedes en el libro de comunicación lingüística. Bueno, vamos a ver, jóvenes. Pues, hagan el ejercicio, por favor, y le doy 10 minutos y volvemos a, para que los voluntarios que deseen pueden informar, pueden decirnos que desarrollaron. Por eso les pregunté si tenían alguna duda, pero me dijeron que no tenían dudas, quiere decir que les quedó claro. Sí, lo vamos a hacer, licenciada, y de ahí nos corrige. ¿Cómo no? Bueno, vamos a hacer. Gracias. Les informo que ahorita estamos desarrollando un ejercicio sobre el contenido del curso de la clase de hoy. Gracias. Bueno, ahí me avisan jóvenes cuando ya tengan el ejercicio terminado, así lo vemos. Unos minutos más, doctor. No, de ustedes deben, deben tranquilamente, no tengan pena. Solo necesito una para que cuando ya tengan, me dicen, nos escuchamos. Gracias. Para los alumnos que acaban de ingresar, estamos ahorita en un ejercicio práctico. Bueno, hoy estamos viendo la parte de la lluvia de ideas, el esquema gráfico, el bosque ecotópico, el bosque poblacional y el desarrollo de párrafos. Entonces, los alumnos se encuentran ahorita trabajando este ejercicio a partir del tema Universidad de San Carlos. Como les dije, el que ya tenga en la tarea, nos habla y los escuchamos. Gracias. Sí, licenciado, buenas tardes. Yo en este caso, pues, tengo mi lluvia de ideas, que es, por ejemplo, en lo que estamos viviendo, organización virtual, accesos virtuales, esquema gráfico, con un índice de porcentaje de alumnos que ingresan virtualmente. Se lo voy a hacer así resumido porque medio le entendí. Ah, no, 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 no. Primero usted nos tiene que contar qué lluvia de ideas hizo. Exactamente. Por eso le estoy comentando. En esta organización virtual, accesos, más o menos es lo que usted tiene aquí, como hagamos un ejercicio. No sé si estoy mal. Déjate eso. En este caso, en la lluvia de ideas, es organización virtual, accesos personales, esquemas gráficos de accesibilidad virtual, organización de grupos virtuales, organización de docentes, organización de clases también virtuales y el esquema de enseñanza virtual. En el esquema gráfico, tengo un índice de porcentaje de cuántos alumnos pueden ingresar a la universidad, de un 10%, 20% hasta un 100%, pero solo el 50% logra acceder. En el bosquejo tópico, tengo así inmediatamente, ¿verdad? El alumno accede bien a clases virtuales. Las preguntas virtuales tienen que ser asertivas virtualmente. Cuestionarios virtuales, accesibilidad, poder responder asertivamente. En el bosquejo oracional, tengo. Los estudiantes universitarios crean sus propios accesos por medio de correos, accesos para formar ya sea preguntas o cuestionamientos virtualmente. En el desarrollo de párrafos es donde dice desarrollo de párrafos. Ese es lo que más o menos no comprendo porque entra en donde está el bosquejo oracional. Sí, lo que sucede es que el bosquejo oracional es que cada palabra que usted hizo en el esquema gráfico se crea una oración, ¿verdad? Entonces, de esa oración, de cada una de esas oraciones, usted tiene que desarrollar un párrafo. Muchas gracias, licenciado. Ahí está. Me quedó duda con su esquema gráfico, porque el esquema gráfico en realidad es las ideas principales que usted extrajo de la lluvia de ideas. Y no crear otras ideas. Pero bueno, vamos a ver, ¿alguien más que desee compartir su trabajo? Buenas tardes, doctor. En este momento, solamente tendría que describir mi lluvia de ideas, ¿verdad? Vamos por pasos. Sí, su lluvia de ideas y después cada uno de estos pasos. Porque ahorita solamente hice mi lluvia de ideas, entonces continúo mejor trabajando. Bueno, sí, porque usted tiene que hacer su lluvia de ideas, después de eso tiene que seleccionar las ideas más importantes, que pueden ser tres o cuatro, ¿verdad? Con esas, usted ya hace su esquema gráfico. Muy bien, gracias, doctor. Y del esquema gráfico pasa a ser el bosquejo tópico. El bosquejo tópico es lo que hicimos en la escritura académica, que le llamamos bosquejo o esquema decimal. Bueno, ¿quién más, jóvenes? No puede ser, jóvenes, de que tenemos ahorita una población de 115 alumnos y de ellos solo dos hayan querido participar. Bueno, licenciado, licenciado, yo también tengo, yo también estoy realizando mi lluvia de ideas. Todavía no he pasado al siguiente paso, pero si quiere puedo decírselas. ¿Está bien? Está bien, yo puse centro de estudios, lugar de oportunidades para el aprendizaje, lugar donde se adquiere conocimiento, conocimiento, sabiduría, lugar del saber, lugar de aprendizaje gratuito, lugar donde se forman muchas personas de éxito y profesionales. Aparte, puse estado virtual, estadística de alumnos y plataformas, dentro de las cuales entran el Moodle, Zoom y mensajes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. ¿Alguien más, jóvenes? Yo, licenciado. A ver, a ver, por favor. Buenas tardes. Fíjense que yo puse en mi lluvia de ideas, puse educación, organización, coordinación, trabajo, vocación, libertad, sistema y profesionalismo. Mis trece, los temas principales saqué tres serían educación, coordinación y profesionalismo. Ahora, en mi esquema, como tema principal, la Universidad de San Carlos. De ahí saqué, puse educación, después puse coordinación y después puse profesionalismo. Ahorita me tocaría el postejo tópico, que es ahí donde ya me quedé grabada. Bueno, vaya, está bien. Muchas gracias, Suey. Bueno. Y yo, licenciado, también en la lluvia de ideas. Puse en la Universidad de San Carlos, estudio, facultad de Derecho, profesión, rectoría, arte, orden, educación y virtual. Vale. Ahí voy yo ahorita. Bueno, perfecto. Licenciado, hice la lluvia de ideas, que sería la Universidad de San Carlos, de Centenaria, Autónoma, Centro de Estudios, Diversidad, Derecho, Medicina, Ontología, otras carreras más, social, humanista, luchadora, trabajadora, trabaja por cuenta propia, independiente, libre y soberana. El esquema sería la Universidad de San Carlos, las tres principales, Centro de Estudio, Autónoma y Dicentenario. En Centro de Estudios, Derecho, Medicina y Humanidades, en Autónoma, Independiente, Libre y Soberana. Ahí en Dicentenario me quedé en 300 años. Bueno, perfecto. ¿Se recuerda? Sí. Solo con una duda, licenciado, en el esquema de ideas derivadas, no podrían ir preguntas, ¿verdad? No. Aquí estamos hablando de ideas definidas. Gracias. Licenciado, una pregunta. Cómo le, así como en Tricentenaria, que solo encontré, o sea, solo se me viene a la mente, 300 años, ¿tendría que cambiar de idea principal? Sí, porque si, fíjense que, por eso les decía que este es un proceso muy personal, ¿verdad? Si no le funciona, cámbialo. A nadie le tiene que dar cuentas, a nadie le tiene cuentas. Porque este es un proceso que ustedes van a hacer en soledad, digamos, lo van a hacer para ustedes, no para otra persona. Bueno, ahorita lo estamos haciendo aquí porque estamos compartiendo esta experiencia, pero ya en la práctica personal, este proceso es muy, muy personal. Ok, gracias, licenciado. Gracias. 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 Bueno, jóvenes, ¿alguien más que desee participar? Yo, en mi lluvia de ideas, coloqué Casa de Estudios Superiores, el Alma Mater, la universidad más grande de Antigua de Guatemala, es una academia de ciencias, posee una autonomía total, y para llegar a ser la universidad que es, han pasado por varios procesos para establecerse como tal. En el esquema gráfico, el tema central sería la USAC, entre las ideas principales, la Casa de Estudios, la universidad más grande de Antigua, el Alma Mater, y de esta se van a desprender academia de ciencias, procesos según las épocas y gobiernos para establecerse como universidad. Y en el bosquejo tópico, sería lo mismo que en el esquema gráfico, solo que ya utilizando el sistema decimal. Exactamente. Ya después de cada palabra, crea una oración. Ese sería el bosquejo oracional, ¿verdad, licenciado? Sí. Y después de cada oración, desarrollar un párrafo. Está bien. Gracias. Bueno. Ya, yo tengo una duda. Ahorita, con lo que compartió la compañera, por ejemplo, yo tengo igual, yo veía ideas, ¿verdad? Pero, en la parte del esquema gráfico, había entendido yo que tendríamos que sacar las tres ideas principales, posteriormente en el tópico, pues desarrollarlas con todos los ítems que tendríamos. Por ejemplo, como que dejándolo como en el sistema, en el sistema, ¿cómo era? Decimal, que teníamos, anteriormente habíamos realizado, y posteriormente a verlo a la parte de, ¿cómo se llama? De las partes de las oraciones que se van realizando. Pero tal vez ahí me perdí un poquito porque, pues entendía ahorita con lo que acaban de compartir, de que era lo mismo, pero no sé si ahí... Sí, ahorita, aquí tenemos la idea, ¿verdad? De la lluvia de ideas ustedes vienen y escogen las ideas principales. De esas ideas van a ser un esquema como este. ¿Verdad? Digamos, aquí tendríamos, en lugar de Estado Democrático y Derecho, seríamos Universidad de San Carlos. En la parte de abajo podríamos ponerle facultades, escuelas, proyección social. Y ahí, ustedes vienen y desarrollan esto mismo, Universidad de San Carlos, facultades, escuelas, proyección social, y que de cada una de estas van a desarrollar más elementos, más elementos, más elementos. ¿Verdad? Eso les va a permitir trabajar el bosquejo tópico. ¿Qué es el bosquejo tópico? Aquí es donde la compañera dijo que es lo mismo, solo que en forma decimal. ¿Verdad? ¿Verdad? Es esto. Ven, aquí están los dos. En el lado derecho está el esquema gráfico, y en el lado izquierdo está lo mismo, solo que en sentido decimal. Ok, muchas gracias. Y después de eso vamos al bosquejo oracional. El bosquejo oracional es que de cada una de estas palabras vamos a hacer una oración. Mire, mire la primera, dice, se llama Estado. Estado, el Estado se organiza para analizar el que el Estado es surgimiento. Aquí es la... Vean la segunda, se llama surgimiento, dice surgimiento. Surge la propiedad privada y las bases sociales. La tercera es, la perdón, la segunda es evolución. Ha evolucionado desde el autoritarismo hasta el Estado del bienestar. Y la 1.3, Estado democrático. El Estado democrático se caracteriza por el bienestar de la población. Y ahí vamos con el 2. 2, derecho. Aquí, el Estado surge para normal las relaciones sociales. Ven, es una cuestión sucesiva. ¿Y eso es lo que estamos haciendo acá? Licenciado, no sé. Perdón. ¿Le puedo dar mi lluvia de ideas? ¿O ya? Sí, por favor. Ok. En mi lluvia de ideas yo puse facultades, catedráticos, alumnos, escuelas, profesionales, pruebas básicas, pruebas específicas. Entonces, so, yo,